No importa nena dónde estás, por el mundo nena dónde vas Si me oyes en la radio, esta es tu canción Veo finalmente cuánto en verdad te quería, yeah Extraño tanto tu cara, no sé por qué, no Quisiera decirte tantas cosas que no puedo, no Cuando llamarás te voy a esperar, te quiero ver Cuando hablan de ti, pienso en el amor que te di Me dolió cuando te perdí, al segundo me arrepentí, yeah No importa nena dónde estás, por el mundo nena dónde vas Si me oyes en la radio, esta es tu canción Y no dejo de pensar, nunca te debí soltar Si me oyes en la radio, esta es tu canción Para siempre, aunque sin tenerte, siempre vas a ser más Tantas memorias que me quedan en la cabeza, yeah Tu voz se me ha grabado, las palabras repiten, no Y aunque estés con él, yo sé muy bien que tú en mí piensas, yeah Me pongo a pensar si vas a regresar a mí Cuando hablan de ti, pienso en el amor que te di Me dolió cuando te perdí, al segundo me arrepentí, yeah No importa nena dónde estás, por el mundo nena dónde vas Si me oyes en la radio, esta es tu canción Y no dejo de pensar, nunca te debí soltar Si me oyes en la radio, esta es tu canción Para siempre, aunque sin tenerte, siempre vas a ser más Pretty, pretty, pretty girl Para siempre, aunque sin tenerte, siempre vas a ser más Pretty, pretty, pretty girl Como tú, my pretty girl No hay nadie como tú, my pretty girl Ven aquí, my pretty girl Di que sí, di que sí, my pretty girl Y si tú tienes a alguien que te quiere igual No la sueltes nunca, otra no encontrarás No importa nena dónde estás, por el mundo nena dónde vas Si me oyes en la radio, esta es tu canción Y no dejo de pensar, nunca te debí soltar Si me oyes en la radio, esta es tu canción No importa en dónde estás, por el mundo nena dónde vas Si me oyes en la radio, esta es tu canción